Es más fácil, puede ser el tiempo Rápido, aparte que tengo que... Escóndanse, escóndanse acá atrás Te voy tirándole... Ah, pero el pony te pega igual, boludo ¿Danza o songs? ¿Están todos adentro? Como alguien que no está adentro XG y party, ahí está Guarda con el landing, chicos Le tiran todos los ponys a Pablo, eh Por perma le tiran los ponys Lo agarro, lo agarro, lo agarro Lo trato de dormir, Pablo Lo trato de dormir... Ahí está, ahí está, ahí está Corren, corren, corren Agarralo, Kamikaze Estoy tirando al hit como puedo, o sea, full Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, dejalo Party, party XG, cala Si podés, party XG y así veo el MP, cala Cala, te están pegando mucho Listo, uno menos Ahí lo agarro Lo puedo agarrar, ¿what? Voy a estar ageteando, man No, ahí está, ahí está Party, Puppe Volve, Chino Volve, Chino Party, Puppe, atrás Está bien, está pego Está con el lip Leroy's, Leroy's con el lip Lo canceló Listo, tiene FEA Party, Puppe está atrás Lo tienen, Party, Puppe Listo, no le pegues, no le pegues Battle Pope con Silence, Battle Pope con Silence Atrás tuyo, Cala, tienes el bicho Si, detrás le pegues, si adelantame Para que nos maten los bicho Cala, estamos muy lejos, no te puedo tirar en el bicho Listo, listo, listo Ahí lo vi atrás, eh Maten, maten lo que queda Maten la rosa acá Y batele Pope Acá, zapetes de mierda Tengo batele Pope Mana cuando puedan Lea, revivo Lea A mi me stunearon acá Ahí vamos Lea Va a cancel a I love you Listo, ahí tenes lo que necesitas No, me mandaron acá Que peto, Cala Pasa nada Pasa nada, Olo Dale, Manaína, cala si puedo ¿Están volviendo? Dicadene, vale Dale, 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 dale Maná, cala la temores, cala la temores Cala la temores, cala la temores Ahí te culo, listo Eh, Manaína, a mi, si pueden ser un poco maná Ahí, Román Estira el W a mi, porfa Tienes para tirar el W a mi, porfa Tienes para tirar el W, ahí te tiro el W Listo, ya 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 te tiro el W Listo, ahí no tienen donde correr Escuchame, eh, le duermo el Pony Le duermo el Pony Le duermo el Pony No pasa nada Cáncel, le tiré Cáncel Dejalo, 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 ignoralo I love you atrás, eh, nos sigue Duérmale Royce de nuevo Dale, Chino, estos somos nosotros acá, eh Mira, creo que nos están sacando respawn para saltar de vuelta Venga todos juntos, manténganse juntos Suban todos hasta donde farmeamos Le Royce sleep Mátenlo Listo Maná cuando puedan Así no hay, eh Rutea el... Listo, sleep Lo maten con leperma, ah Lo maten con leperma, ah Listo, caja Corran para atrás, ahora Ya se va, ya se va Juntemos, no fiamos al respawn Queda el I love you todavía para matar Que me matan el ghoul este que tengo atrás, por qué Me tiran el perre Mátenlo rápido Mátenlo rápido Pégale el lor No tengo más... Me parece, me parece que dice su moneda Me parece que perre igual Resteemos acá Resteemos acá Resteemos acá Resteemos acá Igual ellos, ellos están peor que nosotros